Vaya caso, ¿no?, de este poder judicial aliado a los peores intereses que buscan un tropiezo de esta cuarta transformación mientras nos encaminamos o mientras vamos por el camino hacia 2024 en el que se definirá la continuación o no de esta cuarta transformación que va dejando por el camino, de acuerdo a datos de la Coneval, menos pobres? En un país con tantos pobres, se habla de entre 2020 y 2022, algo así como 8 o 9 millones de menos pobres, ¿qué cosas con lo que tú pones sobre la mesa? Los salarios jugosos de estos personajes que parecieran estar aferrados a los privilegios, Sosimo. ¿Podemos seguir ahondando en esto de los salarios de estos personajes, Sosimo? Claro que sí, Vicente. Mira, hay datos que nos parecen importantes. De entrada también señalar, Vicente, que estos son lo que vamos a decir son los salarios formales, los salarios reales que tienen, me refiero desde el punto de vista constitucional, estos jueces, ¿cuánto estarán ganando por fuera, Vicente, con este tipo de resoluciones que tampoco creo que sean gratuitas y que, pues sí, están violando, están violentando la ley? Pero vámonos a los sueldos que sí se pueden acreditar, comprobar de este juez y señalar, Vicente, que sí, él cuenta con percepciones anuales por 3.764.766 pesos, es decir, un promedio mensual de 313.730 pesos al mes. Como decíamos, percibe, pues, entonces, 137.155 pesos mensuales más que el titular del Poder Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador. Hay que recordar que el presidente, con todo y sus prestaciones, tiene un sueldo integrado de 176.575 pesos. Así, Santos Pérez cuenta con un sueldo 77% mayor que el del presidente de la República. Ahora bien, Vicente, vamos a ver cómo se integran estos sueldos de este juez. Esto, por supuesto, lo obtuvimos, por un lado, de la Plataforma Nacional de Transparencia y también del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación sobre el manual de percepciones de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Vicente, pues sí, Martín Adolfo Santos Pérez cuenta con una remuneración bruta mensual de 192.157.09 pesos, es decir, 2.305.885 pesos al año. Pero tiene otras percepciones mensuales, como una prima quinquenal por 1.530 pesos, esto es cada mes, que suman 18.360 pesos al año, y un seguro de separación individualizado por 25.469 pesos cada 30 días, es decir, 305.639 pesos al año. Y a estos montos se suman otras remuneraciones que son de carácter anual. Se trata de un aguinaldo por 339.304 pesos, una prima vacacional por 56.034 pesos, un bono del Día de la Madre por 1.515 pesos, un seguro de gastos médicos mayores por 71.492 pesos, un seguro de vida institucional por 22.189, y también, Vicente, un pago por riesgo de 644.347 pesos. Vicente, pues un seguro por riesgo, además, este tipo de figuras que se crearon prácticamente para trasladar dinero público a estos funcionarios. Y, Vicente, aquí esto es lo que suma esta cantidad que ya te decía, de casi 3.800.000 pesos al año que se lleva este juez. Y, por supuesto, que aquí ni siquiera están todavía agregadas otros servicios como el pago de teléfonos celulares. Hay que recordar que este pago de servicios médicos no solamente lo ampara a este mismo juez, sino a su cónyuge también. Y que, Vicente, como decíamos, hay incluso la posibilidad de que se les paguen a los propios hijos de hasta 25 años de edad este mismo seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!